Es un día con muchísima nieve, el manto blanco que se ha tendido, Mario, los contragolpes en esquíes, ¿eh? Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. ¡Gol! El gol que le da la ventaja en el partido. Termina haciéndole un hombrecito de nieve con ese gol. No le importa con nieve o sin nieve. Veamos de nuevo.